Estamos con Pablo Abayay, de la Asociación de Enfermería, porque entendemos, Pablo, que van a realizar nuevamente alguna movilización por el reconocimiento profesional. Bien, ante todo, buenas tardes a todos. En realidad, lo que vamos a realizar, si vos te referís que estamos por ahí al día de mañana, al día primero, dadas las condiciones de la ciudad y todo lo que consideramos por ahí lo más correcto, si bien brindamos todo nuestro apoyo a los colegas de Cava y a todos los colegas alrededor del país, en realidad mañana lo que vamos a decidir va a ser una propuesta, digamos una apuesta en escena, pero no vamos a hacer una movilización ni tampoco así va a haber un paro. En algunos otros lugares, en realidad, del país, en consonancia con esta medida, se va a realizar paro, pero en la ciudad de Tandil no. Lo decidimos, en realidad, por distintas cuestiones para no exponer a los compañeros, a los colegas, y no resentir ningún tipo de atención ni de servicio, que en realidad no es la esencia. Claro. Y como va a estar en consonancia con las medidas tomadas a nivel nacional, pero no vamos a realizar de ningún paro. Bien. Pablo, tenemos por ahí algún tema en el sonido también que se nos va y se nos viene. A ver, en concreto, ¿qué es lo que ustedes quieren visibilizar específicamente con esta movida? El primer y principal es más que nada visibilizar las condiciones laborales y las condiciones económicas. O sea, está bien que todos tengamos un trabajo, que todos tengamos la posibilidad de trabajar, pero no es bueno y no creo que para nadie es bueno que por trabajar se pierda la vida o se enferme una persona. Sí. Esa es la situación. Queremos visibilizar las condiciones salariales, actuales. Esto no es de ahora, de hace muy poco tiempo, sino que ya hace tiempo se viene planteando esto. Queremos, al día de hoy hay muchos colegas que para llegar a una canasta básica que está alrededor de los 40.000 pesos, tienen que tener más de un trabajo, o sea, hacer un pluriempleo para poder llegar a costear los gastos diarios. Hay muchos colegas que son una pareja y tienen hijos, los dos trabajan en salud y por ser esenciales tienen que trabajar los dos, no puede uno quedarse cuidado de los chicos. Hay colegas que tienen múltiples enfermedades y complejas, que en realidad al día de hoy, dos protocolos a nivel nacional, provincial, están determinadas como enfermedades de riesgo y son personas que deberían estar en su domicilio cuidándose, porque son las personas más propensas a contraerlo. Y en esa situación, perdón Pablo, pero en esa situación, ¿qué se evalúa? Porque si bien ellos están enrolados dentro de su actividad como esenciales, como bien decís, al ser pacientes de riesgo, digo, ¿no se evalúa que ellos puedan estar también cuidándose y no desempeñando tareas? Sin duda alguna, la situación es la siguiente, o sea, si vamos a la realidad, como te decía, y esto no es nada nuevo, en concordancia con los salarios, es la falta de personal de servicio, la falta de personal de enfermeros, lo que vivimos en la ciudad no hace mucho tiempo atrás, una institución de salud privada tuvo que cerrar dos pisos de su planta, de su lugar de trabajo, si bien se aprovecharon a hacer obras, perfecto, que justo, vio y sirvió, pero en realidad la apertura de uno de esos pisos se demoró porque no había personal de enfermería para poder abrirlo. Entonces, una cuestión de lógica, por ahí las camas pueden estar, las camas se pueden sumar y todo, pero, ¿quién va a atender a ese paciente? Si vamos al caso y si tienen la posibilidad de consultar a cualquier persona, no te digo persona de salud, sino cualquiera, pregúntales si alguna vez tuvo una situación que tuvo que estar internado y quién fue la persona que le dispensó mayor tiempo de atención. Todos van a concordar que es un enfermero. No digo que seamos más o menos importantes, sino que el enfermero, obviamente, nos reconocemos como profesionales y a su vez aún somos una parte fundamental e integrante de un equipo inter y multidisciplinario de salud, que trabajamos en conjunto con otras disciplinas y profesiones. Por ende, obviamente, al faltar mano de obra puede haber una cama, pero si no hay nadie quien atiende a esa persona, estamos casi en la misma. Sí. ¿Ustedes han recibido, o al menos algunos de ustedes, capacitación específica, teniendo en cuenta también el contexto, ya sea para uso de respiradores? O sea, ¿los han capacitado a muchos también en este sentido? Bien. Por ahí la situación es ampliar un poco este concepto. En realidad, la capacitación del enfermero como profesional de salud es continua. Sí. Independiente, al día de hoy, esta nueva normalidad llevó a muchas situaciones. Justamente, esta es una, una entrevista vía Zoom, que en muchas modalidades educativas han pasado a ser virtuales. Y esto nos permite, en determinado tiempo, en determinadas circunstancias, no solamente la capacitación que se brinda por parte del empleador, sino también la capacitación que nosotros adquirimos por fuera de esto, desde la Sociedad Argentina de Infectología, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, las cuestiones que hacen a que nosotros, si bien recibimos cierta capacitación por parte de, digamos, de la patronal o del empleador, ya sea público o privado, nosotros como profesionales es deber y es menester en realidad nuestro ir capacitándonos y constantemente aprender los manejos de respiradores, los manejos de bombas, los manejos de protocolos, los cuales respetamos siempre a rajatabla, es una premisa para todo el colectivo enfermero. Entonces, no solamente, como te digo, es esto, sino que esto es menester nuestro como profesionales hacerlo. Aún así, como te decía, por más que nosotros tengamos la mejor capacitación, lamentablemente una persona no se puede partir en dos, nosotros muchas llaman heroína, cero, etcétera, pero somos personas normales, de carne y hueso, que vivimos, sentimos, tenemos miedo, obviamente, y hay cosas que lamentablemente no tenemos la posibilidad de hacer, como te digo, en vez de atender, no sé, dos pacientes, atender cuatro, seis, ocho, y obviamente que eso se va a resentir en la atención del paciente. Mientras más no tenemos, mejor es la atención que se va a brindar. Porque justamente es eso, nosotros al sentirnos profesionales, es menester nuestro, día a día, no solamente tomar lo que nos da cada empleador, por su cuenta, sino ir tomando las posibilidades que vamos teniendo en distintos sectores de capacitación, profesionales, en distintas páginas, que nos va ayudando al momento de tener que realizar las acciones, estemos lo mejor preparados posible. Pablo, vamos a recordar que estamos dialogando con Pablo Arazada y de la Asociación de Enfermería. ¿Cómo, en particular, están trabajando aquí en la ciudad? ¿Están con carga horaria? ¿Cuentan con todos los elementos y con todos los insumos de cuidado? ¿Han tenido que solicitarlos? Hemos visto también algunas manifestaciones que han realizado en otro momento, con bocinazos, también teniendo en cuenta que al momento de manifestarse lo han hecho con mucho cuidado también. ¿Cómo es la situación en particular aquí en Tandil? La situación en particular, como te decía, no deja de ser la situación que era anteriormente, antes de esta situación de pandemia, pero obviamente ahora al aumento de la demanda, al ser tan dinámica la situación de enfermedad, tan dinámico el virus, que quizá al día de hoy, por ejemplo, una definición de caso de hoy, no es la misma definición de caso de hace cuatro meses atrás. Sí, claro. Por ende, al ser tan dinámico esto y tan dinámica la capacidad de atención, a ver, uno no basta más con ver un parte diario, con ver la cantidad de hisopados que se realizan, la cantidad de hisopados que quedan por realizar, de ver el porcentaje entre la cantidad de hisopados y la cantidad de positivos. Entonces, no es por ahí muy difícil de interpretar el hecho de que toda la demanda de atención, como te decía antes, el enfermero al dispensar la mayor cantidad de tiempo de atención, obviamente que va a estar en sobrecarga de tiempos, hay también colegas, como te decía, que no somos ni héroes ni heroínas, al día de hoy están enfermos, ¿sí? Sí, claro. Tienen que quedarse con su familia, y lo que ocurre es que en realidad ese enfermero que no atiende en este lugar, como yo te planteaba anteriormente lo del pluriempleo, del trabajar en varios lugares, deja de trabajar en uno, pero en los otros lugares también falta planta de trabajo. Llámese el sector público, el sector privado, hogar de adultos mayores, llámese internación de la disciplina, llámese prestaciones particulares, todo el sistema en conjunto de salud se va a resentir. Y obviamente que lo que no lo cubre uno, lo que es la falta de recurso humano de personal profesional de enfermería, lo va a tener que suplir el compañero. Todo esto, como vos decías, el hecho de que la jornada de 6 u 8 horas se extiende hasta 10, 12, un doble turno, saliéndose a las 6 y entrar a las 12 del mediodía. Entonces, obviamente porque la necesidad de demanda se necesita, o sea, la necesidad de atención está concreta y es latente. Entonces, por ende, como te digo, una cama, lo que fuere, sin recurso humano que la pueda, que pueda atenderla, es solamente un recurso material, no tiene mucho sentido, a eso voy. Sí, claro, lógico, lógico. Se entiende que es todo un complemento. Pablo, por último, entonces nos decías, ustedes no se van a sumar a lo que es el paro en la actividad, pero sí van a visualizar de alguna manera esto que nos estás comentando. ¿Cuándo se va a realizar? En realidad, como te decía, es tal cual, no vamos a realizar paro, esto para que quede claro, la atención no va a ser resentida de ninguna manera. Los colegas que estamos charlando, en realidad, por medios internos, vamos a visibilizar nuestro pedido, nuestro pedido ya sea de recomposición salarial, nuestro pedido de mejoras de condiciones laborales, nuestro pedido de entrega de protección personal en tiempo y forma y de calidad al momento de ser requeridos. A ver si me permitís. Esto va a ser en el transcurso de la mañana del día de mañana, el día primero en consonancia con toda esta situación a nivel nacional y provincial. En realidad, obviamente, repudiamos de forma enérgica cualquier tipo de violencia ejercida para cualquier colectivo profesional o cualquier persona, es lo que nosotros debemos hacer como profesionales en sí. Permitidme, por favor, que sea por ahí para algún concepto, lo que le pedimos es un pedido expreso, ya sea a la población, ya sea a todo lo que es el arco político y a todas aquellas personas que tengan poder de decirnos sobre algo, por favor, respeten los protocolos existentes, cuidarnos entre todos, que hay medidas tan simples para cualquier persona que quiere colaborar y quiere ayudar en esto, hay medidas tan simples para poder colaborar y ayudar a nosotros, a él mismo como al resto de la sociedad, que es el uso correcto en el caso que se tengan que salir a la calle, el uso correcto de tapabocas, que cubra la nariz, la boca y el mentón, la higiene de manos si no estamos en nuestra casa con alguna solución de gel alcohólico, si estamos en nuestra casa con agua y jabón, respetarle el distanciamiento social de como mínimo un intermedio entre persona y persona, evitar los eliminamientos de gente, los lugares públicos, por favor, traten de organizarse para que no estemos juntos y que hacemos la posibilidad de contagio, que esto, hasta que no esté la vacuna, en realidad no tenemos mucho más para hacer, todo lo que podamos realizar es preventivo y al momento de tener una enfermedad es el cuidado, pero bueno, justamente es eso. Bien. En realidad, si permitís, podéis cerrar con esto, Andrea, disculpadme para que... A ver. Yo sí mismo también ahora, entre el transcurso de mañana y el día viernes, a más tardar el lunes, vamos a entregar un petitorio a la Comisión de Salud del Consejo Deliberante para realizar una reunión, lo estamos haciendo con diferentes actores de la ciudad, pero justamente creemos que todas estas condiciones y todas estas medidas que nosotros planteamos o solicitamos, que vienen a consonancia con el nivel nacional y provincial de los mismos pedidos, son una decisión política, no es clave y concreto. Por ende, vamos a plantear una reunión, como te decía, con la Comisión de Salud. Lo van a formalizar, digamos, al pedido a través de la Comisión. Perfecto. La decisión es parte de un ejecutivo municipal. Bien. Pablo, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con la radio y con el canal del ECO y también, bueno, agradecer en tu nombre a todo el personal de salud que sabemos ha redoblado esfuerzos en este contexto. Que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Gracias nuevamente. Pablo Abayay, de la Asociación de Enfermería, bueno, contándonos específicamente las acciones que van a llevar adelante para, bueno, de alguna manera, demostrarnos cómo está su actividad, reconocimiento profesional, salarial y, bueno, contándonos esto último, que para formalizar el pedido más allá de esta convocatoria van a elevar un petitorio a lo que es la Comisión de Salud del Consejo Deliberante.